Muy buenos días, nos encontramos con Lucio Morán. Para saber un poco como personaje político, tu opinión respecto al panorama nacional, cómo lo estás percibiendo en cuanto a los movimientos que se han estado dando, ya hay tres aspirantes a candidatos que son los más representativos. ¿Qué nos podrías opinar al respecto? Bueno, primero que nada decirte que tengo ya un buen rato, es la primera entrevista que doy después de mucho tiempo y creo que el país enfrenta enormes retos. Hay una gran oportunidad de fortalecer las cosas, ir hacia adelante, ver de manera positiva y yo creo que lo más importante hoy es que los ciudadanos participen, que la gente participe, que no se quede guardado, que dé su punto de vista y que ejerza en los próximos meses, en el mes de junio habrán de ejercer su decisión para lo que consideren mejor. Entonces, sí es claro, el país enfrenta enormes retos, pero también enormes oportunidades que hay que capitalizar con la participación de toda la gente. ¿Cómo ves ahí en ese ámbito los tres aspirantes? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los visualizas? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que más que cómo los veo yo, cómo lo ve la gente. Y lo que sí es claro, si hoy fuera el proceso electoral, si la jornada fuera el día de hoy, creo que está muy claro quién sería la próxima presidenta de México. Sería la doctora Claudia Sheinbaum. Así es como las encuestas al día de hoy lo manifiestan. Entonces, quiere decir que la gente algo está viendo ahí, algo está observando ahí. Entonces, falta todavía para la jornada, pero creo que si al día de hoy, eso es lo que manifiestan prácticamente todas las encuestadoras del país. Creo que va a ser una elección de dos, eso es lo que yo percibo, es una elección de dos. Quien hoy gobierna y la oposición representada hoy por el PRIAN, básicamente creo que eso es lo que viene para adelante. Entonces, van a ser meses intensos de participación y de que la gente tome la mejor decisión para el futuro de este país. La gobernadora hace unos días, concretamente el viernes pasado, señalaba el tema de que, bueno, no a la guerra sucia, que señalaba también que las campañas fueran más de propuesta. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo creo que ese es el deseo de todo mundo. La realidad es que históricamente sabemos lo que pasa. Las campañas son de contrastes y lo que sucede. Entonces, quien decide participar y dar la cara, dar su nombre, siempre está al escrutinio público y arriesgado a ser difamado, a ser señalado. Y entonces, bueno, pues así es. Entonces, claro que ese deseo es el que compartimos todos, que sean campañas limpias, propositivas. Y la realidad es que ya las conocemos. Quienes hemos vivido esto durante muchos años, sabemos que el contraste y la pasión a veces le gana a la congruencia y a la tranquilidad. A nivel local, ¿cómo ves el tema precisamente en cuanto a lo que se está armando por parte de los partidos políticos que van a participar? Yo creo que el tema local no está ajeno al tema nacional. Si hoy fueran las elecciones, continuaría morena en el gobierno, en las posiciones que hoy tiene ya ganadas. Creo que la sensación y la percepción de la gente es esa. Es lo que manifiestan las encuestas. Pero finalmente la jornada electoral y el proceso es para eso, para medir, para contrastar, para poner a consideración de los ciudadanos lo que cada quien tiene que hacer. Pero al día de hoy me queda claro que esa es la condición local, igual que la nacional, también con enormes retos locales que tienen que superarse y fortalecer lo que se ha venido haciendo de buena manera. Y Osho Morán, sabemos que ahorita no está dentro del ámbito político ejerciendo algo, pero ¿va a participar o se inscribió en algo? Estoy decidido, ya terminé la alcaldía, decidí tomar un espacio de mi tiempo para mi persona, para mi familia, para mis negocios y en esa etapa de mi vida estoy. Claro que siempre hay una oportunidad, he recibido invitaciones para participar y estoy en ese proceso de valorar la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Entonces, en este momento estoy enfocado en mi familia, en mi negocio y en mi persona, pero cada vez queda menos tiempo para tomar esa última decisión. Me encuentro a mucha gente en la calle, yo todo el día ando en la calle como me acaban de encontrar, ahora estás aquí solo y la gente me motiva, me dice que hay que participar, que hay que dar la cara. En ese proceso estoy haciendo un examen personal de lo que yo considero puede ser también mejor para Colima y para mi persona. Si algún aspirante o algún interesado en participarse cerca contigo, ¿estarás abierto al tema de quizás apoyo o asesoría o algo también? Yo creo que nadie debe estar ajenos a lo que viene, porque al final del camino lo que hagamos o dejemos de hacer nos afecta a todos. Entonces, desde donde esté, seguramente habré de apoyar, participar y aportar lo mejor que yo considero para Colima. ¿Algún mensaje? No, pues desearles, llevamos pocos días de este año, desearles a todos igualmente un mejor año que el que acabamos de dejar. Gracias. Vale, gracias.